Esta noche, buena noche, noche de pala a la oreja, arrimado a la ventana, a donde ronca la vieja. ¡Adentro! ¡Isabel Vista! 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 En el cielo las estrellas, en el chasco el algodón, en mi pecho mi negrita, dueña de mi corazón. ¡Isabel Vista! ¡Isabel Vista! No le afloje, no le afloje, canaño del taco ¡Apatero! ¡Se acaba! ¡Aquí no va! ¡Escondido! ¡Se va la primera! ¡Apatero! 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 ¡Moder la boca de los paixapos! ¡Apatero! ¡Segana! 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 ¡Esto! 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 Mi padre en su tapera se pasa noches enteras con el bongo, violín y guitarra, con el bongo, violín Todas los pueblos también chacareras Contadito en su caballo, se iba a la hierba a marcar Como son las costumbres chaqueñas, se morrían por la malucada No lloreña llorona, ya basta de llorar Que la vida es toda y el amor de eternidad Que la vida es tan solo un instante y el amor más eterno Vuela, vuela, mano, mamá queña, dale un beso, mi linda chaquera Que se venga la segundita ¡Adentro! Recién si tú y llegamos de la banda Pinto Mayo Con mi chame en la santa, en mi caballito mal Recién si tú y llegamos de la banda Pinto Mayo Con mi chame en la santa, en mi caballito mal Muchas mujeres yo tengo, en mi caballito mal Si les gusta la paloma, el hay que ser la regal ¡Guela! ¡Guela! Vuelan mal con mamá queña Dale un beso a mi gran chiqueña 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 Viva el Chaco boliviano, sentinela del país Donde el canto es soberano y el petróleo es su matiz En Yacuiba yo nací, Villamontes me crió Y por unos ojos negros me quedé en Caraparí Soy chaqueño a mucha honra, mi orgullo es mi región Esta tierra no me sacan, ni a la buena ni a cañón Chacarera de mi pago, quien les canta no se va Que me sirvan otro vino y que viva mi país ¡Se va la segundita! Viva el Chaco boliviano, sentinela del país Donde el canto es soberano y el petróleo es su matiz En Yacuiba yo nací, Villamontes me crió Y por unos ojos negros me quedé en Caraparí Soy chaqueño a mucha honra, mi orgullo es mi región De esta tierra no me sacan, ni a la buena ni a cañón Chacarera de mi pago, quien les canta no se va Que me sirvan otro vino y que viva mi país ¡Se va la primera! ¡Viva el Chaco boliviano, para mayores en hueca! ¡Y adentro! ¡Viva el Chaco boliviano, para mayores en hueca! ¡Viva el Chaco boliviano, para mayores en hueca! Voy llegando a San Antonio y del bordo ya lo veo a mi viejito molinero que se llama Amadeo y adentro rindo, rindo, rindo son pañuelos besa canario del chaco esa burgadita rindo, 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 r De manera permanente yo le canto esta canción A mi tierra y a tuiveña con todito el corazón Para el quebracho con el alma, los canarios con la voz A ranchaco boliviano le cantamos con amor Y a tuiveña es la que adoro en el foco de mi ser Compañera de mi vida, para siempre mi mujer La cartera y a tuiveña, el testigo de mi amor Habituados por mis viejos, por mis hijos, por mi sol ¿Quién te ha dicho que te quiero? Alma, vida y corazón Lo ha metido prendanía, dale, dale la razón Cuando quiere un yacuibeño, el derecho para amar Es tan cierto su cariño, como es cierto su cantar Con permiso mis paisanos, hoy le canto a mi región Al inmenso infierno verde, de mi patria lo mejor Chacarera y a tuiveña, el testigo de mi amor Hoy me pago por mis viejos, por mis hijos, por mi sol Adentro Adentro Vuelta, espera Adentro 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 Odete Adentro 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 Cuando pasé por tu casa Me tiraste con una flor En otra sin la maceta, por favor ¡Vamos, loco, la que falta! ¡Avento! ¡Isabel Tentera! ¡San Machado! ¡Viva el Chaco Boliviano! ¡San Machado! ¡San Machado! ¡Viva el Chaco Boliviano! ¡Vamos con este estrinfo, Canario! ¡Viva el Chaco Boliviano! 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 ¡Vamos, locos, la que falta! ¡Vamos, locos! 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 Esta es la boca hacia abajo,ema,ú,catencita! ¡Vamos, locos! ¡Vamos, locos! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Fab nato, canarios de Chaco! Ano под ... ¡Bicriborre! ¡La Vigabanda! ¡La Chava! ¡Por mi tierra chaqueña, se va la primera! ¡La Vigabanda! ¡La Vigabanda! ¡La Vigabanda! ¡La Vigabanda! ¡La Vigabanda! ¡Se acaba! ¡Se culoro, se culoro! ¡Viva el vino, viva el chaco! ¡Yo soy el curita macho! ¡Me llaman Rayquebracho! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No!